El castillo de la Edad Media Escucha esto, eran criaturas monstruosas que gobernaban la tierra La reinvención de un clásico de terror Hay una profecía de que los primigenios volverán a este mundo Y lo lanzarán a la oscuridad eterna ¿Oyes eso? ¿Qué cosa? Hay alguien viviendo en las paredes de este castillo y tú no me crees ¿Qué es esto? Los espejos están rotos Lo que se esconde en las paredes Creo que vive aquí Ese castillo está lleno del diablo Ahora toda esperanza se perdió La noche ha caído Elencia maldita La noche ha caído en las paredes de este castillo y tú no se ven No lo que se esconde en las paredes de este castillo No lo que se esconde en las paredes de este castillo